Hola a todos, dos conceptos, bancarización y digitalización. No podemos separarlos en la banca y en las finanzas de hoy. Estos dos conceptos unidos va a permitir que cada día más colombianos tengan acceso a crédito formal, productos de ahorro y transaccionalidad. Hacia eso estamos dando pasos agigantados en el sector y el Banco Agrario de Colombia no es ajeno. La digitalización 100% a través de los dispositivos móviles sin tener que acercarse a una oficina cuando la penetración de los dispositivos móviles es del 100% o más en la población colombiana va a permitir que los colombianos sin tener que desplazarse físicamente tengan el banco en sus manos. No es un proceso solo de Banco Agrario, es un tema del sector, de la industria. Pero por supuesto Banco Agrario siempre enfocado a esa población más vulnerable donde ha llegado una oferta más escasa del sector financiero. Cubrir nosotros esas brechas, entrar a proteger, acompañar y financiar esos proyectos productivos de mejorarle la vida a los hogares colombianos. Y en ese esfuerzo, de todas maneras, estamos en un periodo de transición. No todo puede ser digitalización. Estamos dispuestos y vamos a seguir acompañando, asesorando físicamente a los colombianos también en lo largo y ancho del territorio colombiano. Dentro de la digitalización, donde ya nuestras oficinas digitalizan 100% de sus transacciones, dar acceso también a Internet, Wi-Fi, para que las personas puedan ir haciendo su transacción y su evolución hacia los canales digitales con el apoyo también de acceso a Internet desde el Banco Agrario. Vamos a seguir modernizando y transformando no solo la economía de las ciudades, sino también de la ruralidad.